Volvemos otra vez a los premios Altius porque hemos visto un premio muy importante, el que se le ha dado a nuestra selección femenina, la que fue subcampeona del mundo, nada más y nada menos, que es entre otras el premio más importante deportivo de Colombia y para nosotros es un orgullo que quien entrega ese premio, además con un respaldo muy grande al fútbol, a la mujer, al empoderamiento en Colombia, es el presidente de Claro Colombia, nuestra casa matriz y con él está Carlos Salas. Carlitos, adelante. Bueno, les saludo de nuevo desde aquí, desde estos premios Altius, Giovanni, y estamos aquí evidentemente con el presidente, con el doctor Carlos Centeno, acaba de hacer ahora entrega de ese premio, como bien dices, de estos premios sobre todo a la selección sub-17 femenina, las que más alegría nos han dado de lejos seguramente este año, las que han sacado este año sobre todo la cara por el fútbol, y bueno, estamos aquí con el presidente, con el doctor Carlos Centeno, ha hecho entrega ese premio y también queríamos preguntarle evidentemente, presidente, 12 años ya que llevamos de aquí de unión con el deporte, de apoyar al deporte, hoy estamos aquí con estos premios Altius, pero qué decir de toda esta unión que hemos tenido y este apoyo que ha existido durante todos estos años de Claro, con el deporte. Así es, muy felices de acompañar esta gran noche del Comité Olímpico Colombiano, la entrega a los mejores deportistas del año, y sí, tenemos más de 12 años apoyando al deporte olímpico colombiano, nos sentimos muy orgullosos de eso, porque refleja los valores que queremos mostrar, que queremos reflejar en Claro, de disciplina, de foco, de tener, digamos, esa honestidad en todo lo que se hace todos los días, y sin duda ese espíritu de lucha permanente. Así que, felices, y bueno, más de 12 años, y esperamos seguir apoyando a estas grandes glorias que se están premiando el día de hoy. Bueno, 12 años de apoyo, y va a seguir más por muchos años, por lo que también tenemos hoy un anuncio especial, ¿no, presidente? Un anuncio que yo de verdad, cuando me he enterado, me costaba hasta guardarme el nombre y yo prefiero reservarlo para que lo diga usted, ¿no? Bueno, estamos sumamente felices también, porque estamos anunciando el día de hoy nuestro apoyo incondicional a Linda Caicedo, esa figura de la selección nacional femenina, que fue también figura en el Mundial Sub-17, donde Colombia obtuvo ese vicecampeonato, y bueno, queremos apoyarla porque también refleja los valores de inclusión, de equidad de género, de todo ese trabajo y ese empoderamiento que estamos teniendo a nuestras deportistas mujeres. Así que muy, muy felices de anunciar esta noticia el día de hoy, y seguramente Linda y toda la selección Colombia femenina nos dará grandes alegrías en los próximos meses. Seguramente que nos van a tener muchas alegrías, ya nos han traído este año, y más de las que esperábamos incluso, pero bueno, ¿qué significa sobre todo este apoyo a Linda Caicedo? ¿Qué significa y qué representa para este liderazgo femenino en el fútbol y en otros deportes este triunfo también, sobre todo de la selección femenina, y en concreto de Linda Caicedo? Bueno, como decía, pues es el esfuerzo de una mujer que viene desde abajo, desde su comunidad, de cómo ella se fue forjando a lo largo del tiempo, cómo sin muchos apoyos ha logrado destacar, y como decía, equidad de género, el liderazgo femenino, la inclusión, y sin duda, pues ese liderazgo que ha mostrado en todo ese gran equipo, porque ella fue la figura, pero también la líder de ese equipo sub-17 que terminó con ese vicecampeonato. Así que todo eso queremos reflejar y apoyar de aquí en adelante. Bueno, en este sentido, la tecnología es un gran aliado, sobre todo para la parte femenina y sobre todo para conseguir esos logros. ¿Cómo también puede servir esta herramienta para lograr ese empeoramiento y también ese apoyo a toda la parte femenina? Sí, mira, ahí quiero destacar, por ejemplo, todo el apoyo que estamos teniendo en ese esfuerzo de adopción digital. Llegamos ya a nuestra escuela 120, donde estamos entregando internet sin costo y hemos beneficiado a más de 300 mil alumnos. ¿Por qué lo relaciono con la noticia de Linda Caicedo? Precisamente porque en todas esas comunidades, como precisamente de la que viene Linda, pues hemos estado propiciando que se tenga mayor acceso a través del internet, al mundo, a la educación, a todas esas oportunidades que se generan a través de la tecnología. El año pasado también tuvimos nuestra séptima edición de la Copa Claro por Colombia, donde pudimos ver ahí niños y niñas jugando en el mismo equipo, sin árbitro y también el primer gol lo tiene que anotar siempre una niña. Todos esos valores que buscamos generar en esa niñez, en esa juventud, que son las promesas de Colombia. Ya le digo, presidente, que como sigan así van a ganar mucho más que los chicos de lejos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ese gran anuncio, que Linda Caicedo pasa a formar parte de la familia de Claro. Y en definitiva, gracias por estar ahí con nosotros y por acompañarnos hoy, presidente. No, al contrario, y pedirles a todos que sigamos apoyando al deporte colombiano, el olímpico y en todas las categorías, y sin duda, bueno, también a nuestras elecciones. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.